No sueñes, búscate un patrón, una idea, un estandarte, una fórmula, una droga, que te alivie la existencia. No pienses, no consumas tus neuronas, con problemas que te exceden, no te exijas demasiado, mira que te estás quemando. La felicidad, te necesito estúpido, apretar los dientes y que siga la fiesta, mira como es, observa a tu prójimo, no dejes que nadie te robe el derecho a ser como es. La felicidad, te necesito práctico, obediente y dócil, enfermo de sensatez, deja de llorar, no seas dramático, todo está servido para tu comodidad. No sueñes, con un mundo de justicia, donde reine la armonía, deja la filosofía, para tu próxima vida, si es que existe. No busques, el camino alternativo, acabarás confundido, extraviado y malherido, y para colmo habrás perdido a tus amigos. La felicidad, te necesito estúpido, mira para afuera, se cuenta que no ves, déjalo pasar, consume sin límite, sube la escalera o mejor ve por el ascensor. La felicidad, te necesito estúpido, no muerdas la mano de quien te da de comer, di a todo que sí, móstate un refugio, pa' ponerte a salvo de las dudas del vivir. La felicidad, te necesito estúpido, apretar los dientes y que siga la fiesta, déjalo pasar, consume sin límite, sube la escalera. Cuanto más arriba, más, y más, mejor.